¿Te gustaría comprarle cuentos a tu hijo pero no sabes cómo escogerlos por su edad? El día de hoy en este video te voy a mostrar muchos cuentos y te voy a enseñar las características de cada uno para que sepas cuál es el ideal para la edad y el objetivo que persigues con tu pequeña. Hola, yo soy Mariana González, soy terapeuta de lenguaje y de aprendizaje de aletaterapia y el día de hoy vamos a platicar sobre los cuentos. Existen muchas características en los cuentos y existe una diversidad enorme de cuentos que tú puedes encontrar en las tiendas. Muchos papás me preguntan sobre las características, cómo escoger un cuento para sus pequeños. Así que vamos a empezar. Te quiero mostrar estos cuentos que son enormes, los conocemos como Big Books, por ejemplo. Y estos Big Books están recomendados para niños muy pequeños, puede ser para, no sé, a partir de los seis meses, perdón, y hasta los tres años de edad. Y incluso en adelante, si tienen texto, les llaman mucho la atención a los niños y generalmente encontrarás que tienen texturas o colores muy llamativos. Como puedes ver aquí, incluso se escucha un sonido cada vez que se toca. Tiene ahí como una cuestión que se trabaja sensorial y a pesar de que tenemos el texto, no te preocupes. Recuerda que los cuentos tú los puedes contar como tú quieras e incluso con los niños pequeños se recomienda que no sean historias largas, sino que te puedes enfocar en historias muy cortas con palabras o frases repetitivas y en el cual el objetivo sea señalar, encontrar un color. Por ejemplo, puedes repetir únicamente, ¿no? Y decir, mira, una flor azul. Aquí saben como moradas con la luz, pero son azules. Entonces es azul, azul, azul. Y esperar a que tu pequeño repita el nombre de este color. Incluso puedes hacerlo con sonidos, como puede ser. Mira, pim, pim. Y este de aquí, ¿cómo hace? Pim, pim. Muy bien. Pueden contar el número de hormigas, el número de hormigas que se encuentran en el cuento. Mira, una, dos, tres, cuatro. Estos son los famosos Big Books. Y bueno, recuerda que las características para los cuentos de niños pequeños pueden ser de tela también o pueden ser libros simplemente muy grandes que llamarán mucho su atención. Aquí tengo otro ejemplo de Big Book. Este libro que tengo aquí es otro ejemplo de Big Book. Se llama ¿Qué le pasa a mi cabello? Es uno de mis cuentos favoritos para niños pequeños. Es de Satoshi Kitamura. Y bueno, me encanta porque es un cuento bastante interactivo. Este es un cuento que se trata sobre un león que se va a hacer un cambio en la estética, que se va a cortar el cabello y hacer algunas cosas porque quiere verse diferente. A los niños les encanta porque pueden meter su cara y ser parte del cuento. También lo puedes hacer tú y es una excelente opción para que trabajes el contacto visual y la atención conjunta. Entonces, bueno, es un cuento grande. Realmente no cuenta con texto, solamente hay algunas expresiones que puedes encontrar, pero tú puedes contar la historia como tú quieras. Es bastante libre y mira, en cada una de las páginas puedes meter tu cara y al final viene una actividad como hacer tu propia melena. Entonces viene por pasos y esta forma de secuencia que aparece con las imágenes también es muy buena para los niños porque es muy visual. Aquí tiene mi nombre. Entonces los niños pueden ver la hoja y realmente qué es lo que tienen que hacer para tener su propia melena y rugir como un león. También me gusta mucho trabajarlo con niños pequeños porque les enseño la nomatopeya o el sonido que hace el león. Dentro de estos cuentos que nosotros vimos, los Big Books, también vimos que, por ejemplo, el cuento de León era súper interactivo. Hay cuentos que tienen materiales con los cuales tú puedes trabajar de manera adicional. Uno de esos cuentos que a mí me encanta es este de Rita. Rita comienza el colegio y, bueno, se trata de la historia de Rita, que ella se prepara para asistir a la escuela y necesita ir a diferentes lugares para conseguir cosas que debe llevar a la escuela. En este caso, por ejemplo, es muy interactivo porque el niño tiene que buscar atrás de ciertos objetos, por ejemplo, aquí atrás de las playeras, atrás del vestido, atrás de los sombreros. Y en esta barra ella va a encontrar qué es lo que debe buscar. Entonces, por ejemplo, este es el segundo, quiero mostrarles el primero porque a mí me encanta trabajar ya sea memoria, secuencial, visual. Esto quiere decir que el niño de manera visual recuerda todos los elementos que debe encontrar en la hoja o que ya encontró. Y también puede ser memoria auditiva, igual secuencial, porque yo le digo y él los busca. Entonces, aquí me encanta también algo que es que el cuento tiene imágenes y texto. Entonces, si yo tengo un pequeñito que no sabe todavía leer, se va a basar mucho en los dibujos y eso también les da como la sensación de que saben leer y se sienten muy seguros a la hora de aprender a leer. Como te dije, tienen que buscar las cosas detrás. Entonces, nos ayuda también a trabajar como oraciones repetitivas en el lenguaje para decir, ¿aquí está? No, aquí no está. ¿Está aquí? No, aquí no está. Y tener respuestas como súper repetitivas. Un plus que tiene este cuento o que a mí me parece sensacional es que al final tiene una mochila. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sacar de aquí los elementos, encuentras todos los elementos que Rita encontró o que Rita consiguió en su paso por todas las tiendas y al final los guardan en la mochila, lo cual nos ayuda a hacer listas, a aumentar el vocabulario, a repetir, a imitar. Entonces, bueno, este es uno de mis cuentos favoritos, pero como te comentaba, son cuentos interactivos. Estos cuentos también los puedes utilizar de preferencia con niños entre los 2 y los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque al tener materiales sensibles, un niño más pequeño no los va a saber manipular y los puede dañar o romper. Entonces, bueno, este es uno de mis cuentos interactivos favoritos. También tengo otro que es Ayúdame a lavar los dientes y el león les va mostrando cómo lavarse los dientes de manera adicional. Bueno, te da información sobre la cantidad de dientes que tenemos, las imágenes son súper explicativas y algo que te tengo que decir es que este no es un cuento porque no tiene una secuencia lógica en cuanto a la historia. No nos cuenta la historia de un león que no se lavaba los dientes. Es un cuento más bien, o un libro más bien, explicativo. Y trae al final un cepillo de dientes y aquí una boquita. Tú armas la boquita, sacas el cepillo de dientes y lavas los dientes de esa boquita como te enseñaron aquí. Estos cuentos, por ejemplo, pues nos pueden ayudar a favorecer hábitos o rutinas en casa. Este es mi otro cuento interactivo que es el traje de Santa. Este sí es un cuento, cuenta consecuencia lógica de la historia, va contando, el texto es bastante largo, pero tú puedes contarlo como tú quieras. Tiene elementos sensoriales súper lindos y súper padres para los niños les encanta porque, por ejemplo, estas botas son muy suavecitas. O sea, les llama mucho la atención al tacto el estar experimentando con este cuento. Entonces, este es otro de mis cuentos favoritos. Tiene una secuencia y tiene también textura aquí. Entonces, este cuento también lo puedes trabajar con niños entre los dos y medio, tal vez dos años, cuando tú ya puedes pedirles que cuiden mucho los cuentos y también que pueden comprender tal vez una historia más o menos ahí larga y las texturas pues son maravillosas para ellos. ¿Qué cuentos, por ejemplo, puedo comprarle a un bebé bebecito? Los cuentos que son de plástico, que pueden meter a la bañera, los cuentos que, por ejemplo, son muy pequeños como este, pero que son muy resistentes. Este cuento es de un cartón súper fuerte y lo único que muestra son acciones del conejito. Pero, te fijas, es súper, súper sencillo. También considero que no es un cuento porque realmente no cuenta una historia, pero tiene una secuencia de acciones y tu pequeño puede empezar a imitar. Por ejemplo, cuando dice brinca, a lo mejor tu pequeño brinca, no lo habla, pero brinca. Se cae y tu pequeño hace como que se cae, ¿no? Entonces, este es un cuento para niños pequeñitos y ve el tamaño que tiene, es pequeñito. Ahora bien, vamos a platicar de los cuentos que podemos conseguir para pequeños que están aprendiendo a leer. Esto puede ser entre los 5 años y en adelante. Hay cuentos como estos. Mira, si te fijas, también el formato es mucho más pequeño. Las imágenes, aquí tengo varios de ese tipo. Porque al final tú puedes comprar los cuentos que tú necesites, solamente contarlos con las estrategias dependiendo de la edad de tu pequeño para que él los pueda comprender, para que imite, para que comprenda la historia o pueda señalar o algo pueda suceder con el cuento. Entonces, tengo lucecita, lucecita. Ya te había enseñado una imagen, pero bueno, tiene bastante texto. Lo que yo hago con estos cuentos, pues, es graduarlos como te estoy enseñando. Y mira, estos cuentos tienen este formato. Este cuento se llama Going to the Hospital. Vamos al hospital. Y es un cuento que es de Osborne First Experiences. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de tu pequeño sobre un hermanito que viene a casa, sobre ir al hospital y diferentes temáticas familiares importantes, estos cuentos son para ti. Y son muy especiales para trabajar todo eso. Aquí le explican a los niños qué pasa cuando los niños van al hospital o por qué razones van al hospital, pero contando una historia. Y son maravillosos. Entonces, recuerda, no importa que esté en inglés, si tu pequeño ya lee, bueno, tú le puedes decir, mira, este está en inglés, pero yo te lo voy a contar en español. Y para niños que están aprendiendo inglés, bueno, pues, son fabulosos. Otros cuentos que te recomiendo, por ejemplo, para que trabajes emociones, están de la editorial Salvat. Salvat y ellos hablan de las emociones con metáforas. Por ejemplo, aquí dice lluvia de risas y habla de cómo se siente la alegría y tormenta en el frasco. Y aquí lo que van contando son diferentes situaciones en las cuales los niños tienen emociones diversas igualmente y cómo las van trabajando para que estas emociones sean manejadas de forma inteligente. Entonces, con inteligencia emocional. Son maravillosos para trabajar las emociones con los peques. Hay cuentos para niños más grandes. Por ejemplo, este cuento se llama Prometeo y los muñecos de barro. Este cuento le encanta a mi sobrina, que tiene cuatro años. Yo no esperaría que ella le gustara, pero le gusta mucho. Y nos habla de filos, bueno, o sea, de mitos griegos. Entonces, está padrísimo que los tengamos en casa para que empecemos a contarles a los niños historias sorprendentes. La verdad es que le encanta. Este que dice un cuento de las abuelas también le encanta. Y tienen diferentes historias. Estos cuentos son más largos. Entonces, recuerda trabajarlos... Puedes trabajarlos como en pedacitos o que dicen que los cuentos no se segmentan. Pero realmente hay niños que se quedan muy esperando como lo que va a suceder con el cuento. Entonces, yo sí los he segmentado, los trabajo por sesiones y ya que mi pequeño tiene la capacidad, los voy pasando más rápido. Lo que me interesa es que comprendan toda la historia. Ahora te quiero enseñar que hay cuentos sin texto. Y esos cuentos son fabulosos porque tú inventas la historia. Mira, este cuento se llama El oso. Los cuentos de Editorial Trillas me parecen fabulosos. Aparte de que son muy, muy accesibles. Puedes ir a Trillas y puedes encontrar muchos cuentos, de verdad, muy accesibles. Los recomiendo muchísimo. Editorial Trillas está aquí en México. No sé si tengan sucursales en otros países. Y en esta nos va retratando la vida de una osa. Desde que esté hibernando, cómo van pasando todas las estaciones y cómo van creciendo sus bebés, cómo les enseña a cazar. Entonces, tú lo puedes ir relatando como tú gustes. Las imágenes son muy lindas y muy explicativas. Y de este, de esta misma serie, como de historias de la naturaleza y biodiversidad, está la del flamenco, el salmón, la rana, el reptil, la polilla y, bueno, el del oso. Entonces, si los quieren conseguir, recuerden, son de Trillas y son de Zoraida Vázquez. Entonces, se llaman Los ciclos de la naturaleza y son cuentos que no tienen texto. Por ejemplo, este de lápiz también es uno que no tiene texto. La primera vez me lo regalaron y yo dije, el libro está muy lindo, o sea, tiene como imágenes, pero algo que se le ocurrió a mi esposo para trabajarlo con mi Sabrina fue que ella fuera siguiendo la línea con su dedo y que ella fuera haciendo sonidos o que fuera contando que la niña subía y bajaba, subía y bajaba, daba vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, miren de qué forma podemos trabajar un cuento que no parece, para mí no parecía un cuento, sin embargo, también la creatividad que ustedes tengan para contarlo, bueno, pues va a influir, ¿no? Y como pueden ver, aquí no hay nada de texto, o sea, no hay una sola palabra y listo. Tenemos cuentos en los cuales estos libros que tenemos no son cuentos tampoco, son libros grandes que nos ayudan para señalar. Entonces, estos cuentos o estos libros grandes son bastante adecuados para niños entre los dos años y medio y los cinco años de edad. Los cuentos que te mostraba que tienen mucho texto yo los uso con niños también pequeños segmentando las historias o cortando algunas partes de las historias, pero si tu pequeño ya lee, bueno, estos para niños entre los seis a los diez años de edad están fabulosos y les gustan mucho. También como este. Estos libros son muy pequeños, pero tienen historias más grandes. Son de Ispamérica. La serie se llama Veo, veo y se llama Mi primera biblioteca. Hay libros del Fondo de Cultura Económica que se llama la serie que Aprendo a Leer y también son fabulosos y tienen historias cortas. O sea, el libro realmente es muy delgado, pero a lo mejor tiene, no sé, 23 páginas, 24 páginas, 32, ¿no? Y pues son para primeros lectores. Entonces, imagínense cuánto tenemos que leer con nuestros pequeños para que ellos lean una historia así y no se aburran, ¿no? Empezando por los cuentos más divertidos, hay que acercarlos a la lectura. Entonces, este cuento que te estaba enseñando que no es un cuento, que es un libro para señalar, tiene imágenes que están escondidas y tú tienes que encontrarlas. Este cuento también me parece porque por el tamaño, por el material que es bastante resistente, me parece que es ideal para bebés. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, mira, Rosa, para niños entre los 8 meses y el año de edad, puedo trabajar para que él vea y yo vaya describiendo lo que él está señalando y vaya él asociando. Y miren, por ejemplo, este tiene imágenes de películas como el Rey León, el de Nemo, creo que me estoy perdiendo uno aquí, aquí está, sí, aquí está. The Cars, aquí cada uno de los cactus tiene figuras especiales, entonces a los niños les encanta, es el de Bambi, Monsters Inc. Aquí me está faltando uno. Ay, Balú, con las frutas, que también son muy buenos, los animales, ¿no? Y al final te cuenta como algunas, como adivinanzas y trabalenguas que puedes trabajar con tu pequeño. Entonces, ya lo sabes, el tamaño influye. Si tienes un niño pequeño en casa, te recomiendo que sean libros grandes, pueden ser de tela, los temas son muy sencillos, pueden no tener texto. Para niños, a partir de los dos años, podemos trabajar cuentos un poco más pequeños, nunca muy pequeños, porque en realidad el tamaño influye con la percepción visual que nosotros estamos trabajando y tampoco poner tanta atención al texto, porque si ellos no leen, pues se van a aburrir. Y para niños más grandes, podemos encontrar cuentos que tengan más texto. Miren, esta es la línea que les digo, estos son los primerísimos y después está Primeros lectores y se va graduando. La verdad es que son muy buenos y las edades que tienen también están muy bien graduadas. Espero que te haya gustado mucho este video y que la próxima vez que vayas a comprarle un cuento a tu pequeño, sepas cuáles son las características ideales para que le encante y puedas trabajar con él en casa, no solamente su lenguaje y aprendizaje y cuestiones emocionales, sino que también estés favoreciendo que tu hijo tenga ese interés y gusto por la lectura que se aprende en el regazo de mamá y papá. Recuerda que me encuentras en Instagram, en Facebook, en mi página web. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.